Los últimos sondeos del 9J auguran una cómoda victoria del Partido Popular. Vamos a ver si nos lo ponen ahí. Bueno, vemos, el Partido Popular sería 23 escaños, el PSOE 20 escaños, solo perdería un escaño respecto a las elecciones de 2019. El Partido Popular sí daría un salto, casi sacaría más, prácticamente doblaría. Bosch también tendría un buen salto, 7 escaños. Podemos es la que retrocede, retrocede bastante. Sumarse quedaría en 3 y ahora se acabó la fiesta. Es el Partido de Albice que le da la tensión entre 2 y 3 escaños. Pero vamos a continuar porque Tezanos contradice al resto de encuestas y coloca al PSOE como ganador de las europeas, con 3 puntos más que el PP. Vamos a verlo, ahí tenemos. El señor Tezanos, que parece que está preparando el puchedazo, pues dice que el PSOE va a sacar entre 31,6 y 33,2. El Partido Popular se quedaría en 28,3 y 30,5. Bosch estaría entre 9,9 y 11, más o menos está en su línea. Sumar un 5,4 y un 7,1. Podemos un 3,6 y un 3,9. Y el partido de Albice, atención, sacaría entre un 4,9 y un 5,7 según Tezanos. Sería impresionante que nuestro querido Albice sacara casi 6 puntos. Pero mire lo que dice la noticia. El efecto Albice inquieta al PP y Bosch para Alegría de Moncloa. A ver si nos lo pone en el pantalla, ya lo tenemos. Señor Gómez, ¿a quién puede perjudicar más Albice? ¿Al Partido Popular o a Bosch? Y si lógicamente sacaseis puntos, sería una barbaridad. Y lógicamente estaría afectando tanto a uno como a otro. Claro, siempre con las encuestas de Tezano que hay que ponerlas en cuarentena. Bueno, yo he votado esta mañana y me he topado con la papeleta de se acabó la fiesta. Y dije, bueno, oye, pues parece un proyecto al menos pintoresco. Bueno, yo creo que robaría votos, desde mi punto de vista, a Vox. Yo creo que iría más a Vox que al Partido Popular. Yo creo que sí. Pero también es verdad que en el arco del Partido Popular, el arco del Partido Popular es muy amplio. Entonces, hay gente de centro, gente de centro más tirando a la izquierda y gente de centro derecha. Y entonces, en ese arco hay mucha gente. Bueno, el arco, lo que más se aproxima a la derecha, podría rascar ahí algún voto. Pero yo creo que ese rascaría más a Vox, desde mi punto de vista, que al Partido Popular. Darle cinco y pico me parece mucho. O sea, ¿usted cree que son los que están, digamos, desencantados con Vox, principalmente, aunque hay de todo, en el voto de se acabó la fiesta, es el que se está yendo para Vox? Yo creo que sí, yo que sí. De ahí a darle un cinco largo me parece mucho, me parece mucho. Pero bueno, oye, puede ocurrir, puede ocurrir, porque yo me acuerdo de las elecciones en Ávila, que nadie daba un duro por los actuales y de repente sacaron once concejales. Entonces, en el mundo de las elecciones pueden ocurrir muchas cosas, porque las encuestas son, y al final la calle es la que manda. Pero bueno, el resultado de la encuesta primera que hemos visto refleja muy bien la realidad española. Es decir, venimos de un Partido Popular que ha ganado las elecciones, que ha ganado las elecciones a Pedro Sánchez y, por tanto, sigue arrastrando ese éxito a las europeas. ¿Le va a servir para algo al Partido Popular? Simplemente para sacar pecho y decir, oye, hemos ganado a las europeas, pues muy bien, pero esto durará quince días, ¿no? Veinte lo que dure, ¿no? Porque luego después volveremos al cauce de la política nacional. Y, por tanto, bueno, pues yo creo que sí que muestra muy bien la primera encuesta el escenario político. Lo que no muestra bien es la segunda encuesta. El señor Tezanos no sé exactamente muy bien cómo hace las encuestas, pero está claro que el Partido Socialista no va a tener un treinta y tantos por ciento de voto ni a soñar que se eche, es bastante complicado. Y, por tanto, pues bueno, entiendo que la encuesta del señor Tezanos, pues es que no ha acertado ni una. Entonces, pues supongo que esta tampoco la acertará, seguramente.